Ante el abandono misterioso de las labores del personal de 10 Trasat, el gerente de operaciones de esta empresa, Fernando Barrios, ha tomado la batuta y viene manejando este camión, recolector de residuos sólidos. Anoche ha habido un problema con la zona sur, la zona de San Isidro, Santo Díaz. ¿Qué ha pasado? El camión ha salido normalmente a promedio de las 8 y cuarto de la noche. Los dos ayudantes misteriosamente abandonaron el servicio. A la altura de lo que es los parques del Ponte Club, en la organización Jure. Estaba haciendo unas instalaciones con el mismo chofer porque me parece algo raro e inaudito que de la nada me abandonen de mi personal. Y bueno, hasta lo que oficialmente ha podido averiguar mi chofer, estoy investigando la veracidad de esa información, es de que les habrían pagado a este personal para que se retire. La idea es hacer quedar mal a diestra porque es la única razón la cual tendría sentido que dos trabajadores que han salido normalmente a su trabajo, que estén ya a la altura de las 8 y cuarto de la noche, desde la cuarto para las 7 que han salido, abandonen de la nada. Ahora, ¿sus trabajadores están en planilla? No, son personal de cuarta categoría. ¿Cómo se hacen el pago? El día viernes, el día viernes ya, este... ¿Se habían cancelado? Se les había pagado... ¿Se les pagan por recibo? Sí, son recibo de honorario. El día viernes, bueno, el día miércoles nuestros trabajadores nos presentaron un memorial indicando de que si hasta el día viernes 8 no se les pagaba por los días del Día de la Madre, iban a hacer una paralización. Ellos publicaron esa forma de hacer presión para el pago. La dueña, haciendo un esfuerzo, felizmente, pudo conseguir un sobregiro en Lima para que nos pueda cumplir con el pago de nuestros saberes. Se ha pagado el mes de abril, es decir, con 8 días solamente de retraso. Pero están al día en todo. Estamos al día en los pagos, todos los trabajadores. En el contrato está establecido que la municipalidad debe de proveer un lugar para usarlo de planta de transferencia. Al incumplir la municipalidad con ese artículo, esa cláusula que tiene que habilitarnos una planta de transferencia, nuestras unidades tienen que trasladarse hasta el botadero bucaje que nos trae a la municipalidad, 3 millones de soles. ¿De la anterior gestión? No, de la anterior gestión, sumado a lo de esta gestión. De esta gestión solamente ha pagado 30 días de enero, nos debe febrero, nos debe marzo, nos debe abril, y lo que va de mayo. Nosotros estamos recogiendo un promedio de 110, 120 toneladas diarias, que es lo que trasladamos. Es decir, en estos 120 días de la gestión actual, hemos trasladado ya 14.000 toneladas. ¿Y cómo es que ustedes trabajan si no le pagan, en todo caso? ¿Por qué no se rescinde el contrato? Es que justamente no podemos rescindir unilateralmente el contrato. Pero es una falta, son tres meses y una falta grave ya. Justamente. No podemos rescindir el contrato unilateralmente porque la cláusula especifica a la persona o la parte que unilateralmente se retira, tiene una penalidad. En nuestro caso, nuestra penalidad sería perder todas las inversiones que se han realizado. Todos estos camiones son del año 2011, se han comprado bajo la modalidad del ISI. ¿El personal está sin la inventaria adecuada? Tienen un uniforme, se les ha dado los... Las mascarillas. Ya se les ha dado mal. ¿Y los tachos? ¿Quién debe comprar los tachos? Los tachos, en este periodo, aún no se ha podido comprar justamente por la deuda. No hay liquidez, la empresa no cuenta. Como le digo, la empresa para cubrir los sueldos de los trabajadores, tenía que hacer en Lima una gestión de sobregiro. ¿En qué quedó la mesa del trato directo que ustedes venían sosteniendo ya? En el año 2014 está concertada ya la tercera reunión de trato directo. Se han desarrollado dos reuniones, en las cuales ya se han expuesto cada parte de sus puntos de discrepancia. En esta tercera reunión esperemos que ya se pueda ir perfilando una solución viable para que vaya a ser en beneficio de la ciudad.